Saludos comunidad biocéntrica. Nos encontramos en el punto 4 del capítulo 1 de la teoría de biodanza que editó Alap en el año 1991, de la que se hicieron extractos para crear los cuadernos de formación de docentes de biodanza. A mí estos textos de Rolando Toro me parecen de una gran riqueza porque es Rolando Toro como al original. Entonces hay detalles muy interesantes y que dan a conocer más, con más profundidad, con una visión más amplia, la teoría de biodanza. Y eso es lo que estamos haciendo en estos compartires en los vídeos de YouTube. El tema que hoy toca se titula la sacralización de la vida. Es un tema muy recurrente en biodanza, la sacralidad de la vida. Entonces vamos a ver qué nos dice Rolando. Lo primero que nos encontramos es que Rolando nos comenta que las ciencias de la biología, si bien son importantes para que nos cuenten cómo funciona la biosfera, no son suficientes para exprimir el significado de la condición humana en esta biosfera. Y cita, dice literalmente, dice, se hace necesario incorporar las grandes intuiciones sobre aspectos aún no revelados y misteriosos de la vida humana. Entonces, aspectos no revelados y misteriosos de la vida humana. Es decir, incluirlos en el conocimiento de la vida. Y entonces, estamos hablando de un texto de hace más de 30 años. Hoy día, sabemos, ha evolucionado. Quizás no tanto como nos gustaría, a lo mejor, pero sí, ha evolucionado. Entonces, hoy tenemos las neurociencias y tenemos la física cuántica muchísimo más avanzada que entonces, de la que nos está hablando ya, de una incorporación en los hallazgos que van haciendo las ciencias de la vida que remiten a esos misterios originarios, a esa parte más intuitiva, menos controlada por el hombre y que trasciende la finitud humana. Entonces, como por ejemplo, lo que se le llama la partícula divina. Partícula divina o bosón. O sea, partícula divina es el nombre como más popular y bosón es el nombre que le dio el científico que de alguna manera descubrió que es Peter Higgs, bueno, ahora te lo pongo aquí, que es un físico cuántico que se dedicó a estudiar la sustancia del universo. Entonces, descubrió una partícula subatómica que tiene en sí mismo un campo magnético que dota a su vez de masa a todas las partículas del universo. Y se le llama partícula de Dios o partícula divina. La necesidad del sistema imperante de dividir lo que es aceptado como fiable y como no, como sagrado o como profano, es una visión que es desintegradora en sí mismo. Para Rolando Toro, la vida es un acto sagrado en sí mismo. No hay cómo dividirlo. No hay cómo haber, no hay cómo que exista una parte llamada profana o sagrada de la vida. Porque en sí misma la vida es sagrada. Entonces, vamos a hablar, vamos a definir el significado de sagrado y el significado de prófano. Curiosamente, cuando nos vamos a la etimología de sagrado, hace referencia al hueso sacro, que es la fusión de las cinco vértebras lumbares que generan uno de los huesos más fuertes que constituyen nuestro cuerpo humano. Esa fusión de las cinco últimas vértebras en una forma triangular sostienen toda la columna vertebral. Fíjate que estamos hablando de columna, o sea, eje del ser humano que sostiene a su vez el cráneo, que es uno de los huesos más pesados. Entonces, el sacro sostiene todo eso. Y esa parte es sagrada. Tiene que ver con el sostenimiento, con la fortaleza, con ser fuerte, sostener fuerte, porque es fuerte. En el mundo espiritual, en la metafísica, hace referencia a la conexión con la tierra, con el cielo. O sea, el sostén de la tierra, con el cielo de nuestra mente, de nuestros pensamientos también, pero también con el cosmos. En una parte integradora, donde el yo no soy yo, sino soy un yo divino, también el otro no es solo un otro, sino es la especie, es la tribu humana. Y la totalidad es el orden cósmico, no solo la naturaleza, sino el orden cósmico en sí mismo. Esto es lo que tiene que ver con la palabra sagrado. Entonces, profano tiene que ver con una percepción de aquello que estaba fuera del templo. El templo era un lugar donde se hacían rituales de conexión con aquello que está más allá del ego, del ego entendido como un ego menor, personal, que nos conecta con una sensación de totalidad, con lo esencial. Aquello era el templo. Y lo que estaba en los griegos se hacía en la naturaleza, en los bosques, en las plazas de las ciudades, en los celtas, los pueblos célticos de aquí, de Europa y de Iberia, se hacían los bosques. En los bosques y el templo era el lugar donde, el claro del bosque, donde los sabios de la tribu, pues se colocaban en el claro del bosque para mirar el cielo e interpretar los movimientos de las nubes, de las aves que pasaban. Y ese lugar, ese claro, era el templo. Después se fue convirtiendo el templo en el cuerpo humano, es el templo que conecta lo humano, lo material, lo más sólido, con lo más sutil, con lo más esencial. Hablaron de profano a aquellos que estaban fuera del templo, cuando se empezaron a crear construcciones, fuera de este campo magnético, en realidad, en el que se daban la conexión sacra de la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Y los que estaban fuera de ese círculo eran los profanos. A partir de ahí, se empezaron a crear categorías. Los que estaban en un lugar sacro o estaban dotados de esa conexión eran privilegiados y los que estaban fuera de ese círculo, por los motivos que fueran, eran los profanos. Entonces ahí empezó esa separación que tiene que ver con la cultura, por supuesto, una cultura en la que hay bueno y hay malo y donde hay opuestos que existen para crear diferencias. No sólo para llegar a un acuerdo, sino para crear diferencias de vivir. En antropología, el término sagrado está relacionado con aquello que es trascendente, que trasciende. Y lo profano en antropología tiene que ver con lo que define tiempo y espacio. Y esto es un concepto muy interesante. La primera vez que se habla de oposición entre sagrado y profano como algo opuesto, lo hace el pensador Mircea Eliade en el año 1956 en un libro concretamente que se titula Lo sagrado y lo profano. Entonces esa es la primera vez en la que se habla de oposición. Para Rolando Toro voy a hacer la cita, voy a leerla directamente. Dice La vida, para él, la vida tiene una cualidad sagrada y su expresión a través de las criaturas es la más grande hierofanía, hierofanía, que es la manifestación de lo sagrado en un ambiente profano. Ese es el significado de la palabra hierofanía. Absolutamente fascinante y absolutamente terrible. Entonces, voy a volver a leerla. La vida tiene una cualidad sagrada y su expresión a través de las criaturas es la más grande hierofanía. Absolutamente fascinante y absolutamente terrible. Entonces, ¿qué quiere decir terrible? Cuando Rolando está hablando de la sacralidad de la vida como la condición humana, ¿no? Y luego habla de fascinante y terrible. ¿Qué quiere decir terrible? Estaría haciendo referencia a Rolando cuando habla de lo terrible al miedo que nos puede causar el ser también divinos con la responsabilidad que eso lleva. o estaría hablando de lo terrible que es ser sagrado en un cuerpo sintiente. En nosotros en Viva Danza el cuerpo no es sólo un cuerpo, es una corporeidad viviente en la que se da el infinito y lo finito en la que se da lo sagrado y si podemos decirlo así también lo profano desde un punto de vista antropológico donde lo profano no es aquello que no sea sagrado sino es lo que marca sencillamente el tiempo el espacio o sea la finitud. Rolando sigue con un texto muy hermoso muy hermoso que hay que leer despacito para no confundirnos desde el leo dice las personas al relacionarse en una danza de amor restablecen un sentido cósmico que las integra a una unidad mayor los magnetismos de la danza generan campos creativos eróticos y biológicos que no pretenden representar una realidad trascendente sino que constituyen en sí mismo la gran ceremonia de la vida trascendente por sí sola fíjate que aquí Rolando nos está hablando de la danza del amor como la danza de la vida no una danza específica del amor sino la manera de relacionarnos con la vida como danzantes de la danza armónica del amor que es la vida cuando conseguimos conectar con esa sacralidad del vivir podemos podemos integrar vivenciadamente en nosotros aquello que es creativo aquello que es erótico y aquello que es trascendente cuando estamos hablando de creativo estamos hablando del poder de crear de el poder de erotizarnos con la vida y cuidado que no estamos hablando de genitalidad estamos hablando de la atracción que genera magnética que genera la vida que si la desvinculamos de lo sagrado nos atrapa como fuerza magnética que es y el equilibrio la integración que propone biodanza es justamente es liberarnos de aquello que nos atrapa para ser seres finitos e infinitos a la vez sin olvidar esa parte como decía al principio en toda la la explicación de la sacralización de la vida cuando dice que no es suficiente la biología para significar la condición humana necesitamos de esa parte de intuición de esa parte en la que nos habla de la poética del vivir que no es lógica que es analógica que donde el sentir el hacer y el ser se conmueven y danzan juntos danzan juntos juntas esas energías las energías creadoras de la vida erotizantes en el sentido de 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 generar atracciones de goce de placer que generan realidades entonces en biodanza no estamos hablando cuando hablamos de la sacralidad de la vida no lo estamos haciendo solo desde una parte trascendente donde el ser es como si solo existiera de cintura para arriba porque se eleva no el ser se eleva entero con toda su erotización con toda su creatividad se eleva desde ahí y seguimos leyendo el texto de Leonardo Toro que nos dice toda la realidad es sagrada para el hombre de biodanza y todo tiempo es litúrgico para el hombre de biodanza es así como lo sagrado no se da en un espacio mandálico ritual lo sagrado se da en cualquier circunstancia en que la vida se hace presente pues toda la vida es sagrada y sigue diciendo que es evidente que no hay lugares en los que bueno que a veces no es fácil conectarse a esa verdad que hay lugares que no facilitan eso nosotros sabemos cuáles son esos lugares desde lo micro y lo macro podemos hablar en lo macro las guerras que existen pero también las guerras internas que existen también dentro de nosotros y que nos cabe danzar recordar que estamos viviendo en una danza de amor para que esas guerras internas dejen de luchar entre sí y en la diferencia encuentren el camino del encuentro del encuentro del encuentro humano porque en la naturaleza estas guerras atroces no se dan no se dan como se dan en el humano evidentemente si observamos la naturaleza claro que hay luchas de territorio y hay luchas para conquistar las hembras pero estamos hablando de un instinto de supervivencia no estamos hablando de odios de intereses creados esto forma parte del humano y cuando nos conectamos a la sacralidad esto se desvanece por sí mismo se va desvaneciendo y este es el espacio que biodanza ofrece es un espacio de ejercitarnos en la confianza para recordar exactamente lo que somos lo que es la vida que somos que es sagrado porque no hay como ser de otra forma y Rolando Toro sigue diciendo algo que me pareció bastante interesante que dice Rolando hace mención al hinduismo y dice habla del hinduismo como la más catastrófica filosofía recordemos que él era mucho más del Tao entonces dice el hinduismo como la más para considerar que la perdón dice las antiguísimas tradiciones orientales afirman que la vida es una ilusión apenas la manifestación de los infinitos velos de maya lo que Rolando considera una grave descalificación de la vida como expresión máxima de lo divino pero en este punto quiero aclarar que aquí Rolando se confunde porque el hinduismo no habla de no descalifica la vida como una ilusión hablando de maya entiendo que cuando Rolando habla de esto y descalifica por ignorancia supongo el concepto de que la vida sea una ilusión y por eso la descalifica porque para Rolando la vida lo es todo entiendo que él se ha instruido de este concepto a través de Kant y de sobre todo de Arthur Schopenhauer que él adoptó el término de maya como ilusión o sea en la parte en la que se traduce maya del sánscrito a ilusión y la adoptó a su filosofía pero hay un error en esa interpretación de Schopenhauer porque cuando se está hablando del velo de maya se está hablando de lo que es una en el hinduismo lo que es una ilusión no es la vida sino es la ilusión de estar separados de la vida y maya es es el velo que genera esa separación pero no porque sea mala o sea sea algo malo sino porque lo necesitamos para vivir necesitamos vivir en esa separación para integrarnos a la vida para vivirla como humanos que de lo sutil a lo denso en lo denso es cuando nos identificamos con la densidad y ahí es donde vivimos en una ilusión porque la densidad no es la realidad final este maya ese velo necesario para implicarnos para succionarnos de esa energía magnética que nos lleva a la tierra al humus a encarnar a corporificarnos pero luego hay la otra parte que es la de reconectar lo denso con lo sutil que somos o sea reconocer la sacralidad que nos habita en este sentido te invito a que visites mi página web y puedas leer el artículo sobre este punto 4 la sacralización de la vida de la teoría de biodanza porque comparto un par de textos que me han parecido muy interesantes de un estudioso que hace justamente un estudio profundo sobre la palabra maya en el hinduismo y como al occidentalizarla con el pensamiento occidental como pierde sus múltiples matices porque estamos hablando de el sánscrito una lengua con múltiples matices y además es una lengua sonora una lengua sonora que tiene muchísimas muchísimas capacidades como en el hebreo y como como capas de entendimiento entonces cuando maya el concepto de sánscrito en maya llega al pensamiento occidental hay una gran parte en la que se desvirtúa y entonces entiendo que el hablando toro se documentó de esa esa de esa función de ilusión en un sentido occidentalizado no de la fuente y por eso puede decir que es una de las filosofías más catastróficas del mundo cuando no es así en realidad las antiguas sabidurías ancestrales de la vida no hay ninguna que sea catastrófica porque todas son guardianas de un único mensaje que justamente habla de la sacralidad de la vida en todos sus aspectos en todas sus formas en todas sus diferencias que en realidad son sólo apariencias pero no porque no existan en sí mismas sino porque la realidad final es unidad y más que unidad es no dualidad que es más allá de la unidad bien hasta aquí llegamos en el punto número 4 y en la próxima entrega será el punto número 5 en el que habla del principio biocéntrico muy 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 interesante y te invito también a que quedes atenta para los compartires te recuerdo también que me puedes encontrar en en las redes sociales en telegram en el canal de telegram universe centric en mi web en instagram bien pues nada un abrazo y amor y servicio gracias gracias